Explotado laboralmente, pues no perdamos tiempo, vamos a ver que vamos a trabajar hoy Cajero, mesero o un vendedor Lavado de autos sin bonos Chamba tras chamba tras chamba, el dinero poder ganar Mientras las horas extra no pagarán No presuma chamaco Lo siento, te compadezco Es lo que dije y es lo que repito